¿Qué es el estudio sociológico en el área metropolitana de Buenos Aires? Mi nombre es Pablo Dalle, yo soy autor del libro Movilidad Social desde las clases populares, un estudio sociológico en el área metropolitana de Buenos Aires, 1960-2013. Como el nombre del libro lo indica, el momento de partida del análisis de esta investigación es la sociedad argentina a mediados del siglo XX, que en el contexto latinoamericano se distinguía por su amplio nivel de apertura, su integración social, y podríamos decir que también porque los estatus no estaban del todo consolidados, era una sociedad desafiante, podríamos sintetizarlo de ese modo. A partir de allí el estudio intenta responder tres grandes interrogantes. El primero es cómo impactó o impactaron los modelos de desarrollo posteriores a la industrialización por sustitución de importaciones en la apertura de la estructura de clases, en las posibilidades de movilidad social desde las clases populares. En segundo lugar, el estudio intenta abordar un interrogante conocido, que es por qué en la estructura de clases de Argentina en general y de la región pampeana en particular, con epicentro en el área metropolitana de Buenos Aires, por qué en las clases medias y altas predomina la población de origen europeo y en las clases populares la población de origen mestizo con ascendencia indígena. Y por último, cómo hacen las familias de origen de clase popular para ampliar su modesto abanico de oportunidades y hacer que sus hijos puedan alcanzar posiciones de clase media. El tema de la movilidad social es una ventana en la que se busca analizar transformaciones de la estructura social argentina en las últimas décadas. Por ejemplo, cómo impactaron los cambios en el modelo de desarrollo económico en la estructura ocupacional, en el mundo del trabajo. Por otro lado, cuál fue el papel de la educación formal en los procesos de ascenso social desde las clases populares en las últimas décadas. Cómo impactaron las distintas corrientes inmigratorias a la región del área metropolitana de Buenos Aires en la movilidad social. Y por último, qué cambios se dieron en los espacios de sociabilidad de nuestro país. El diseño de investigación para abordar estos interrogantes combina métodos cuantitativos y cualitativos. Por un lado, se desarrolla un análisis estadístico de datos de encuesta para estudiar en qué medida cambió el grado de apertura de la estructura de clases. O sea, para estudiar las oportunidades de movilidad social ascendente desde las clases populares. Incluso al interior de las clases populares, desde una fracción no calificada a una fracción calificada y consolidada. También el análisis cuantitativo permitió definir trayectorias típicas de movilidad social desde las clases populares. Y se empleó también un método cualitativo como las biografías familiares para estudiar cómo las familias toman oportunidades o en momentos de cierre estructural revierten circunstancias adversas. Un punto muy interesante del estudio es que se parte de analizar procesos de movilidad social familiar o individual y el estudio termina analizando procesos de movilidad social colectiva apoyado en mecanismos colectivos como la revitalización sindical y procesos de movilización social. Música 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 Música